Rafael Hernández denunció que fue víctima de abuso por parte de policías municipales. Al ser cuestionado sobre lo sucedido, manifestó. Rafael estaba por ahí, me mandó a buscar a mi general y dos policías. Y el tres me ofrezco, cuatro, del sábado todavía no comía. Y yo sufro de la suda, gracias Dios. Yo no me dejo caer. ¿Cuántos días me ofrezco preso? Del sábado a dos, a dos y medio, hasta el sábado. Agrega solo se dedica a trabajar para el sustento de su familia. Y no merecía pasar tres días bajo prisión sin justificación alguna. Yo soy una persona que no me ha mantenido con buen testimonio, que no andaba hoy en lugares peybesos. Y soy una persona que me gusta el trabajo, que merece trabajar. Porque no me puede prohibir a mí de que yo pase por un lugar que yo tenga que vender mi naranja ni aguacate. Porque eso es lo único que yo hago. Para NTN, su noticio regional. Yohani Paulino.